Oremos con la lección divina hoy miércoles 19 de junio de 2024, semana 11 del tiempo ordinario. Oremos, oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede, dice, concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo 6, 1, 6 y 16, 18. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que está y que ve en los secretos te recompensará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora al Padre que está allí en los secretos y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que tu ayuno sea visto, no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en los secretos. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Reflexión Hoy el Evangelio nos da una continuidad a la meditación sobre el sermón del monte. En los días anteriores hemos reflexionado sobre el mensaje del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Hoy en el Evangelio y en los días siguientes vamos a meditar el mensaje del mismo Evangelio. La secuencia de los capítulos 5 y 6 puede ayudar en su comprensión. Los pasajes indican el texto del Evangelio de hoy. He aquí el esquema. Las bienaventuranzas que fue con lo que comenzamos, solemne apertura de la nueva ley. Luego la nueva presencia del mundo, sal de la tierra y luz del mundo. La nueva práctica de la justicia, la relación con la antigua ley. La nueva práctica de la justicia, observando la nueva ley. La nueva práctica de las obras de piedad, la limosna. La nueva práctica de las obras de piedad, la oración. La nueva práctica de las obras de piedad, el ayuno. La nueva relación con los bienes materiales, no acumular. Nueva relación con los bienes materiales, visión correcta. Nueva relación con los bienes materiales, Dios o el dinero. Nueva relación con los bienes materiales, abandono en la providencia. Hoy el Evangelio nos trata tres puntos. La limosna, la oración y el ayuno. Son las tres obras de piedad de los judíos. No practicar el bien para ser vistos por los otros. Jesús critica a los que practican las buenas obras solo para que los vean los hombres. Jesús pide apoyar la seguridad interior en aquello que hacemos por Dios. En los consejos que Él da, transpare un nuevo tipo de relación con Dios. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Antes que pidan, el Padre sabe lo que necesitan. Si perdonan las ofensas de los hombres, también el Padre Celestial los perdonará. Es un nuevo camino que aquí se abre de acceso al corazón de Dios, Padre. Jesús no permite que la práctica de la justicia y de la piedad se use como medio de promocionarse a sí mismo ante Dios y ante la comunidad. Como practica la limosna. Dar la limosna es una manera de realizar el compartir tan recomendado por los primeros cristianos. La persona que practica la limosna y el compartir para promoverse a sí mismo ante los demás merece la exclusión de la comunidad como fue el caso de Ananias y Zafira. Hoy, tanto en la sociedad como en la iglesia, hay personas que hacen gran publicidad del bien que hacen a los demás. Les encanta figurar. Jesús pide el contrario, hacer el bien de forma tal que la mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha. Es el total desapego y la entrega total en la gratuidad del amor que cree en Dios, Padre, y lo imita en todo lo que hace. Como practica la oración. La oración coloca a la persona en relación directa con Dios. Algunos fariseos transformaban la oración en una ocasión para aparecer y exhibirse ante los demás. En aquel tiempo, cuando tocaban la trompeta en los tres momentos de la oración, mañana, mediodía y tarde, ellos debían pararse en el lugar donde estaban para hacer sus oraciones. Había gente que procuraba estar en las esquinas o en lugares públicos visibles para que todos los pudieran ver cómo rezaban. Ahora bien, una actitud así pervierte nuestra relación con Dios, es falsa y sin sentido. Por esto, Jesús dice que es mejor encerrarse en su cuarto y rezar en secreto, perseverando autenticidad de la relación. Dios te ve también en lo secreto y Él te escucha siempre. Se trata de la oración personal, no de la oración comunitaria. En aquel tiempo, la práctica del ayuno iba acompañada de algunos gestos exteriores bien visibles. No lavarse la cara ni peinarse. Usar ropa de color oscuro. Era como la señal visible del ayuno. Jesús critica esta manera de actuar y manda hacer lo contrario para que nadie consiga percibir que estás ayunando. Báñate, usa perfume, peínate bien el pelo y así el Padre que ve los secretos te recompensará. Para la reflexión personal, cuando rezas, ¿cómo vives tu relación con Dios? ¿Cómo vives tu relación con los demás en la familia y en la comunidad? Oremos, que grande es tu bondad, ya ve, las reservas para tus adeptos, y se las das a los que a ti se acogen a la vista de todos los hombres. Salmo 31, 20 Alabado y adorado sea por siempre, mi amado Señor Jesús.